para realizar y cabalgar en cada una de nuestras montas donde arriesgamos la vida. Señor, tú que fuiste el genente del amapocalipsis en esta vida, vida que tú quieres que vivamos, con el único fin de ganarnos el pan de cada día y de divertir a tus hijos. Señor, queremos pedirte humildemente, si ha llegado el día de nuestra última monta, donde nuestras piernas cuando hay espuelas afloje, nuestros brazos no soportan el pertal, el chicoteo del último reparo. La gente, los ganaderos y la música calle, y tú nos llames allá contigo, Señor, allá donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros y tú nos digas, denle puerta, fuera capas, vengan los cabezales, mis valientes, su monta y lado por buena, amén, amén, amén. ¡Venga la diana, muchachos! ¡Van de Revolución Michoacán! ¡Van de Revolución Michoacán!